Es frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cojete en el pantalón Por si estás tan fría como la nieve a mi alrededor Por si estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperaba bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste es loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cojete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperaba bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cojete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer No, no, tengo un cojete en el pantalón La otra noche te esperaba bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Chicos latinos Chicos latinos Chicos latinos Chicos latinos Chicos latinos